muy buen día estimados amigos esta vez les he preparado un vídeo tutorial con una temática muy importante para los amantes de los cálculos hidrológicos pues como ven la temática es determinación de precipitación de diseño con los polígonos de ejercicios este es un tutorial que lo he fraccionado en cuatro partes para facilidad de comprensión y sobre todo para que no se cansen en estar viendo mucho tiempo un solo vídeo la cita para el día de hoy es la siguiente nada que valga la pena en la vida se logró jamás sin entusiasmo esta frase pertenece a Ralph Waldo Emerson y a mi entender significa que el entusiasmo es lo que mueve al éxito si ante cualquier actividad nosotros arrancamos con gran entusiasmo la certeza de que haya un éxito en dicha actividad está casi ya dicha por lo tanto pues siempre debemos nosotros sentirnos contentos alegres de emprender tal o cual tarea pues bien son cuatro partes que tiene este tutorial arrancamos con la primera los aspectos a tratar en estas cuatro partes son los que ven a continuación primero vamos a hablar sobre una conceptualización de precipitación de diseño que es la precipitación de diseño luego daremos a conocer qué información básica se requiere para que nosotros podamos determinar la precipitación de diseño seguidamente los métodos que existen de cálculo los principales obviamente luego hablar ya concretamente sobre los polígonos de Thyssen que muchos dicen polígonos de Thyssen y así se los conoce dentro del ámbito de la lengua latina luego conoceremos cómo elaborar dichos polígonos mediante dibujo común podría ser a mano, podría ser con una herramienta AutoCAD y finalmente vamos a ver cómo esto se lo hace a través del ARGIS que es la herramienta fundamental del hidrólogo base obviamente los conocimientos en realidad son fundamentales pues comenzamos vamos a hablar en este momento nosotros sobre qué es la precipitación de diseño bueno no me acepta las tiles vamos a escribir sin tiles precipitación de diseño bueno no me acepta tampoco la ñ bueno nos vamos a ir bueno qué es la precipitación de diseño precipitación todos sabemos lo que es de acuerdo es todo aquello que en forma líquida se desplaza hacia la tierra y luego pues provoca lo que se llama escurrimiento entonces es un reto o mejor dicho una tarea del calculista estimar tal o cual precipitación para algún cálculo específico y esa estimación de esa precipitación se la conoce con el nombre de precipitación de diseño debemos entender que dentro de los cálculos que comúnmente hacemos dentro del ámbito ingeniería relacionado con precipitación tenemos que estimar caudales para obras de drenaje o estimar escurrimiento específico en un tiempo determinado para la planificación del manejo y distribución del recurso agua esto es lo que tiene que ver con el diseño de presas etc entonces las presas fundamentalmente tienen un parámetro fundamental que es el caudal caudal que es producido ya sea por aguas que fluyen productos de deshielos y en gran parte por aquellas que se precipitan a la tierra entonces como más o menos concebir este asunto de la precipitación y como estimarla como calcularla vamos en este momento a dar las bases fundamentales de este asunto bueno tenemos nosotros por ejemplo un sistema hídrico un río específico de acuerdo tenemos el río vamos a dibujarlo por acá tenemos otros afluentes aquí tenemos otros afluentes y justamente pensemos así a manera de ejemplo en este sitio se pretende construir alguna presa para almacenamiento entonces que necesitamos nosotros conocer justamente cuál es la precipitación que se acumula en esta cuenquita que se forma voy aquí a ilustrarle que se forma justamente en este sitio de sierra entonces nosotros debemos estimar qué cantidad de agua es capaz de esta microcuenca recabar y esto es justamente lo que se va a regular entonces para poder nosotros estimar la cantidad de agua debemos partir del cálculo de una precipitación de diseño entonces recuerden que si hablamos nosotros de cálculos relacionados con acumulación con presas trabajamos con las precipitaciones medias que nos den las estaciones meteorológicas o pluvio métricas o con las precipitaciones máximas en 24 horas si se quiere hablar de una obra de drenaje entonces necesitamos estimar entonces cómo estimar entonces para estimar nosotros debemos contar con información de registros de lluvias de las estaciones entonces vamos a pensar nosotros que aquí tenemos una estación yo voy a hacer un pequeño círculo aquí hay una estación una estación por aquí tenemos otra estación pensemos que dentro del área de estudio también tenemos dos estaciones por acá tenemos tres por acá tenemos cuatro en fin sepan que mientras más estaciones tenemos esto significa que tendremos mayor información por lo tanto nos debe dar mucha alegría tener muchas estaciones en la zona de estudio entonces recuerden que cada una de estas estaciones mide diariamente en intervalos específicos la precipitación caída habría días en que hay poco menos pero todo se registra en esas estaciones se las conoce con el nombre de estaciones pluviométricas entonces nosotros contamos en este caso con una dos tres cuatro cinco seis siete estaciones es decir siete estaciones que nos dan registros de lluvias entonces cómo estimar la precipitación para nuestra zona y justamente los polígonos de Cisen nos permiten estimar esas precipitaciones de diseño en función de los datos que tengamos nosotros en cada una de estas estaciones que registran a diario las lluvias bueno con eso conceptualizamos la precipitación de diseño en cuanto a fórmulas y todo eso lo vamos a ver más adelante ahora qué nosotros requerimos qué datos requerimos para poder proceder con los cálculos entonces de conformidad con lo con lo que se indicó nosotros vamos a escribir aquí insumos si me distante la palabra me gusta insumos qué insumos nosotros requerimos entonces como primer insumo nosotros requerimos la topografía del terreno y como segundo insumo principal requerimos de registros pluviumétricos bueno no me entró la palabra entonces son registros pluviumétricos qué son los registros pluviumétricos son los datos de precipitación que recaban cada una de las estaciones meteorológicas o pluviumétricas vamos a hablar ahora un poquito sobre los métodos que existen para poder estimar estas precipitaciones medias entonces partimos nosotros partimos de la concepción general de la fórmula tenemos aquí el cursor y retornamos al color azul bueno entonces qué métodos existen existen fundamentalmente dos métodos uno es el método de las isoyetas que voy a escribir con mi letra isoyetas sobre las isoyetas cómo hacerlas pues yo también tengo un tutorial en youtube que lo pueden ver este es un método y el otro es el método de los polígonos de Thyssen polígonos de Thyssen que es la temática del tutorial ok vamos a hablar en este momento qué son los polígonos de Thyssen Thyssen fue un meteorólogo estadounidense quien propuso este método si el nombre de él creo que era Alfred Thyssen él propuso este método fundamentado en ciertos análisis matemáticos en qué consisten estos polígonos de Thyssen los polígonos de Thyssen consisten en generar una red de triángulos basados en las precipitaciones que se tienen estos triángulos pues los trazamos de esa forma por ejemplo aquí trazamos uno entre las estaciones inicialmente los trazamos perimetralmente formando siempre triángulos tenemos tenemos este estos son los triángulos bases de pronto que tenemos aquí por ejemplo podríamos tener este de aquí y podríamos tener este y podríamos tener este entonces los triángulos pues a primera instancia podrían ser aquellos entonces en qué consisten estos polígonos recuerden que cada estación en este caso tenemos una dos tres cuatro cinco seis y siete estaciones entonces cada una de estas estaciones que está aquí debe a cada una de ellas se le debe formar un polígono por lo tanto si tenemos nosotros nuestras siete estaciones significa que debemos tener nosotros prácticamente son siete polígonos ¿cómo formar estos polígonos? estos polígonos se forman muy fácilmente que es a través del trazado de las mediatrices a cada uno de los segmentos de líneas con los que hemos formado la red ¿qué es la mediatriz? la mediatriz vamos a ilustrarle aquí la partecita la mediatriz por ejemplo por ejemplo tenemos una línea aquí si yo preciso trazar la mediatriz ¿qué significa? trazar una línea perpendicular en el centro del segmento si por ejemplo esto tiene 10 busquemos aquí 5 este es el centro entonces yo vengo y trazo aquí una la línea perpendicular vamos a ver que me salga ojo no salió bueno total que aquí debo tener 90 grados entonces esta es la mediatriz si llegara a tener otra línea por ejemplo aquí y hay que trazar la mediatriz buscamos el centro que es aquí y trazamos nosotros la perpendicular y esta sería pues la mediatriz de esta línea bueno así así de esta manera a cada uno de estos segmentos que están aquí debemos trazar la mediatriz es decir debemos buscar aquí por ejemplo la mediatriz la trazamos de aquí de esta forma luego pues buscamos la otra trazamos aquí que voy a hacer aquí al azar estos tres esto de pronto no es tan cierto aquí por ejemplo la mediatriz sería esta de pronto entonces este le prolongamos aquí así y así mismo sucede con el resto de tal manera de que yo pues voy a tener una serie de polígonos recuerden que esto de aquí es al azar que estoy trazando porque luego lo vamos a hacer como debe ser de de Bueno, ahí está esto trazado al azar. A ver, aquí hay unas líneas que no... Bueno, en todo caso, estos son los polígonos que vamos a aprender cómo hacerlos normalmente. ¿Cómo en general luego podemos nosotros estimar la precipitación media? ¿Con qué fórmulas? Lo veremos en el video que viene a continuación. Gracias. 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 Gracias.